¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! Me siento rarísimo jugando a esto, eh A ver Uy No me gusta cuando se ponen tan cerca En esta zona, eh Ok, ok ¿Viene alguien? DJ Mario ¿Eh? No, pues no Vale, vale, vale Bueno, bueno, chicos Zorman Zorman, sinceramente, bien muerto que está ¿Dónde está, Paul? ¿Dónde está, Paul? Oye, los muertos no hablan Entra en electricidad, no había nadie Uy, en electricidad estaba Reborn Ha entrado mucha gente Reborn, Mario Es que había una fiesta, eh No, no, no El último fue Reborn, eh No, no, a ver La fiesta de salchicha en electricidad Yo me uní más tarde ¿Ok? No, no Claro, el último Yo me uní más tarde La fiesta del Bratsburg, eh Del Bratsburg Me uní lo que había Os voy a contar No, no, no Pato tampoco es Salió Pato Salí yo No, no, que Pato no tiene dudas Y Reborn aún estaba adentro Reborn Y otro más Pato, ¿a quién has votado? ¿Se puede saber? Pato, Pato, vamos a ver ¿Estaba contigo? ¿Cómo? Sí Yo no estaba Después tenéis la vuelta Vamos a ver ¿Yo no estaba en el reactor? Sí, sí Pero salí un poquito de vuelta Vale, pues ¿dónde estabais ahora cada uno? Yo estaba haciendo los asteroides Yo estaba en navegación Nada que ver Yo en asteroides Yo también Y nos han apagado la luz Correcto Y estabas con Axocer O sea Ahora mismo Ahora mismo estáis haciendo todos De tercer impostor, ¿no? No, no, no Yo quiero ganar Siempre Yo estoy diciendo ¿Dónde estaba? ¡Jamás! Pato salió el primero Mario salió Pato salió Salí yo Y después tú, Reborn Quedaba alguien más Yo solo tenía una misión Yo solo tenía una misión Electricidad Y la hice Pero había mucha gente dentro, ¿eh? A ver, si no lo tenemos muy claro Solamente ha muerto una persona Esto se está haciendo la vida Pero vamos Esto se está haciendo la vida Venga, va Por el momento Por el momento De Reborn Hay que tener cuidado Exacto Hay que observarlo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Un Reborn! ¡Un Reborn! ¡Un Reborn! Hay que observarlo ¡Que os jodan! Bueno Dice Paul Bueno, a ver La vida es así, ¿no? Bueno A ver, asteroides Ok Que vaya otro, ¿no? Sinceramente Estoy aquí haciendo tareas Estoy ocupado Alguien habrá por aquella zona, ¿no? Ojo perchita Sube por ahí Justo Uh, justo ¿Qué ha pasado? Veamos ¿Dónde está el podi? ¿Dónde? Me reporto en tu zona cada día más culona Un poco lentos Tristes, la verdad Estabas deseando reportar a alguien Para decir eso Dile verdad, Pato No me he enterado de lo que ha dicho ¿Qué es lo que ha dicho? Me reporto en tu zona cada día más culona A ver A ver No, pero No me había enterado A ver, Pato A ver A ver A ver No, pero ahora en serio Ahora ¿Qué ha pasado? Sí Vale Mis principales sospechosos son O Mario o Momon Y os voy a decir por qué Estaban Estaban dentro de electricidad Sí Paul, Mario y Momon Sí ¿Yo? Y han salido Y entro de nuevo Y Paul muerto Vaya por Dios Vale Pues a no ser que no seas tú Pato Posiblemente sea DJ Mario Porque yo no Yo tengo Pero Tengo otras opciones Hay dos diciéndome a mí Hay dos diciéndome a mí Pato y Momon Uno de los dos tiene que ser seguro No, no, no Espérate Pero a ver Dime Momon ¿Por qué? Te tengo que creer a ti Hay dos impostores O sea que Porque yo también estaba en electricidad Vale Y a no ser que seas tú El que le haya reportado Ahora 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 es cuando yo cojo el megapono De uno en uno Por favor Yo cojo el megapono Tengo la palabra Yo Tengo un secreto Con Mario Ya empezamos Ay, lo secretito Nos hemos hecho el escáner Está claro O Pato Escuchadme, escuchadme Mario, ¿tú viste el escáner de Reborn? Escuchadme, lo de Reborn es cierto Y entonces Os lo he dicho antes De que dijera Reborn eso O Pato o Momon Uno de los dos está mismo Vale, pues vamos a creer A ver, calma Calma equipo Vamos a creer que Reborn Y DJ Se han hecho el escáner Se han hecho el escáner Momon al carrer Es Pato Es que de verdad Nunca nos queremos a Reborn Oye, si se ha hecho el escáner Vamos a confiar Claro, hombre Confíemos por una vez Yo tengo todas las tareas ya No sé con quién ir 84, 541 Creo que me voy a Es DJ Mario, DJ Mario, DJ Mario Mario, DJ Mario Mario, Mario Mario, Mario Que no, que no, que no Que salga Momon Mirad como se ha puesto Mirad como se ha puesto Momon Mirad como se ha puesto Votad a Mario, por favor Votad a DJ Mario, por favor A sedme caso Votadle DJ Mario se está haciendo el escáner conmigo No Votad a DJ Mario Pero votad a Momon Sí, Momon, estaba claro Era Pato, Momon Era Pato, Momon, tío ¿Por qué no votaba? Vamos a perder Yo voto a Mario ¿Por qué? ¿Y quién votaba? No, no han creído No han creído a Momon ¿Por qué? Te lo cuento Porque Ya sospechaban de él Cuando no era Y claro, al ponerse tan nervioso ¿Sabes? Y no lo han creído Por favor Mirad Votad Y reporta Estamos esperando en la mesa Dando vueltas Y reporta Él va a salvarse Es verdad No, una cosa ¿Podéis decir a quién ha votado cada uno? Nos podemos desaparar Lleva a Mario Lleva a Mario Pero si es Momon Pero si es que es Momon Por favor, que es Momon Vale ¿Habéis visto cómo se ha puesto cuando ha reportado? Sí, por lo de antes Por favor, pero si era Pato o Momon Que rebord no es, Perchita Es DJ Mario Es Mario, es Mario, es Mario Es Mario, es Mario, es Mario Es Mario, es Mario Por nada Es de Momon Pero si es Momon, por favor Confiad en mí No es Pato Y ahora me vais a votar a mí Pues nada Votad a Mario Que vi cómo le bajó Votad a Mario Porque si vamos a estar en la mesa O hacer las misiones Es que... Estamos en la mesa Dando vueltas Y se pone él A darle el voto Yo las misiones Las tengo acabadas ¿Vale? Es DJ Mario Votadle Ahí me quedan dos Es Mario Eso lo queda por votar a Perchita Sí, Mario Porque... Perchita, hazme caso Confía en mí Vota Mario Vota Mario Porque estábamos dando vueltas Con Axolter Claro Bien, Perchita Estábamos dando vueltas Por la mesa ¡No! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero quién me vota a mí! ¡Pero quién me vota a mí! ¿Qué hacéis? ¿Pero por qué votas? Esto es peroso Esto es peroso Increíble, ¿verdad? Esto es de locos ya, tío O sea, esto es de locos ¿Qué le pasa a este grupo, tío? ¿Qué le pasa a este...? Con lo que hemos sido Ahora estamos todos Completamente locos ya No se piensa No se piensa Vale, Axolter Bien Vamos a ver Por favor Por favor Por tercera vez Por tercera vez Me quedaba una misión, tío Y me he ido a hacer No, no, no ¿Qué misión? ¿Qué misión? No te queda nada, cabrón No, mierda Violeta ¿Qué es esto? ¿Por qué está votando a Momon? Pues porque antes Cuando ha dicho Lo de electricidad Violeta Violeta De verdad Confía en mí Violeta Me he equivocado Me he equivocado Es que lo he visto He visto a Mario Como le ha rajado Por favor Si queréis ganar la partida Y dejadnos ya De la estupidez que estamos haciendo Ahora mismo Yo no estoy ni gritando ya, Momon No, yo tampoco Le han matado Voy a por ti Si ya lo sabían Ha sido corriendo a matar a alguien Vale ¡Ey! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué hacéis! ¡Pero qué hacéis! ¡Por favor! Te lo digo en serio En serio, dejar de marear Que asco de partida Oye, tío, por favor ¿Esto es una broma? Esto Somos un circo Es que de verdad, tío Somos un circo Un circo Ojalá hubieran Skins Menos mal ¡Echadme a mí! Cabeza, por favor Solo pido cabeza Cabeza ¡Echadme a mí, tío! No, no, no Estábamos esperando Perchita y yo en la mesa No, no, no Yo Perchita Perchita he ido para la izquierda Y digo, verás tú No, no Te fuiste Te arrepentiste De caerte el botón O sea, ¿qué está haciendo? Ario Votad a Mario Pero a mí ahora ¿Por qué Perchita? Mira, con tal de desempatar Te voto a ti, Mario Da igual Joder, está ahí Da igual No, es que no podemos Gracias 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 ¡Muyas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué ha visto cortable ya esto! Es que, tío, que... ¡Tontos! ¡Me han mandado 50 votaciones! ¡Tontos! ¡Tontos! ¡Terminad las misiones! ¡Vamos! Ok Perdonad esta partida Somos clowns profesionales Solemos matar a la gente De ataques al corazón Debido a la risa que provocamos Así que, nada Disculpad Atentamente Un clown Vale No me mate Mario aquí, eh Déjame jugar un poco Vale Mario Y pa No me ha dado tiempo ¡Oh, no! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A de Momon? Terrible Terrible Momon Estaba su cuerpo Además, he tenido que volver Porque me salía a reportar Y no lo veía Y es porque estaba a la derecha Del todo Estaba justo detrás De un silloncito de esos Pero en Dime ¿Dónde? ¿Dónde estaba? A la derecha A la derecha Calmate, Zorman Que está muy nervioso Sí, está muy alterado Zorman ¿Qué pasa? ¿No dices? ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? Que queda Podemos ver que no La primera partida Y bueno, da igual Zorman estaba plantado ahí, eh Zorman estaba plantado en mitad Del mapa Zorman Pero qué plantado Así que A la normal Haciendo una misión Pero vamos a ver ¿Dónde han matado a Momon? A la derecha, Zorman Vuelvo a repetir A la derecha ¿En qué parte? ¿En qué parte la derecha? Es muy amplio No, a la derecha Solo hay un sitio O sea, tienes el oxígeno De la derecha Del todo Hay una sola zona Rebor, ¿viste algo? Pues no, no he visto nada ¿Y por qué le preguntas a Rebor? Pero los dos De los marcelitos Rebor no hace los marcelitos también Ah, vale Ya, es que Mis dos dudas Fue para la derecha Yo tiro para abajo Del tirón O sea, ahí tiro Vamos a ir a la derecha Porque Momon estaba conmigo Haciéndole los documentos ¿Quién se está comiendo Unos risquetos? Sí, alguien está comiendo Un risqueto terrible ¿Por qué hago? ¿Quién se...? Oye, es una falta de respeto Jugar y comer risquetos Suelta ese dorito, Pato Seguro que le echas salsa y todo Pato, el pavo no hace ruido ¡Que no soy yo! ¿Qué coño es? Suelta ese dorito Inmediatamente ¿Qué coño es? Menuda palomita Me estoy violentando Bueno, yo... Ya lo digo eso Mi forma está en medio Escúchame, Pechita Yo estaba haciendo una cosa en... Yo no soy Pero al final Me he cruzado por la parte de abajo Me he cruzado con alguien ¿Quién era? Paul, creo que era Paul Que lo he visto, ¿no? Paul venía de abajo Mira, yo es kipeo, tío Demasiado texto Demasiado texto, tío Demasiado texto Yo es kipeo Ahora sí Pero cuando era pa... Porque ahora estamos muteados Comer doritos Mientras estás jugando Among Us A mí me parece una falta de respeto A ver... Yo quiero ir aquí a hacer esto Si me permitís, claro ¿Qué coño pasa? ¡Uy, Dios mío! ¡Que casi perdemos por la alarma! Escucha, el código que faltaba era el de arriba No, el de abajo El de abajo El de arriba lo ha hecho Pato Violeta ¿Cómo de repente que estabas arriba y has aparecido por abajo? Vótame, Pato No había luz, eh, Pato Pero me puedes votar Yo he ido y he vuelto No, 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 no Sí que había luz Sí que había luz No me engañe Vótame, vótame, Pato Vótame ¿Pato, dónde está el cuerpo? Vótame, Pato Vale, eso, eso ¿Dónde está el cuerpo primero? En el asismo En el asismo Ah, por eso tarda Porque han matado al que estaba poniendo el código Claro, porque he visto subir a Paul A Aurelio Que estaba por ahí Además, iba a buscar a Aurelio De decir Sí, sí, lo he visto Yo sospecho de Violeta Vótame, vótame, Pato Pero yo no puedo sospechar Yo sospecho de Pato, tío No, yo estaba en cámara Y sospecho de Violeta y de Aurelio Hostia Es que es de los mismos No, no, no Es que Aurelio Yo creo que te vi meterte En navegación O ahí En la cámara Yo no soy Te lo juro por mi vida Violeta salió también, Violeta Mira, yo te explico Yo he bajado a los pasillos De arriba Violeta estaba por los pasillos de arriba Y después de repente Apareció por los de abajo Que no, Pato Tú estás que arriba Yo me he bajado He hecho escudos Y he visto a Aurelio Que no, que no Que no, que yo estaba en escudos Y Aurelio sabía hacer la prueba Esa pruebecita que es de girar Que no sé cómo se llama Pero bueno, al lado de escudos Hay una que suele darle un top Y gira Como si está en horizontal Y se pone vertical Ha hecho esa Aurelio se ha subido hacia arriba Y ha sonado el código De oxígeno Me he ido y estaba Pato Y yo digo ¿Por qué está tanto rato Quieto parado? Me he ido a la derecha Y estaba Aurelio Haciendo ahí una prueba Y me he esperado que Aurelio saliera Se ha venido conmigo Y hemos visto a Pato He hecho las hojas Y luego Pato Se ha ido hacia Imagino que al otro Y han subido Paul Y alguien más Pero no recuerdo quién Y yo he estado todo el rato ahí O sea, de ahí no me he movido Con lo cual Yo no he podido matar Al otro a la izquierda Yo no he sido Perchas De verdad Yo he votado a Pato Yo he votado a Pato La verdad La calmación Yo he votado a Pato Lo digo Lo digo porque es rarísimo O otra vez Violeta Haciendo de las suyas Pues no lo descarto Porque de Violeta Tampoco te puedes fiar nunca Es peligroso Vale, vamos a darle primero a esto Para que vean Que yo no me oculto Yo le doy al botón Venga Perchita muerto en cámaras Rebor Rebor Yo creo que Reborn Y eso lo sabe el 13% De la gente No, no Yo te voy a decir Por qué tengo mis dudas Adelante Antes, al principio Cuando ha empezado la partida Que ya ha empezado Con Momo en arriba Cuando ha muerto Momo en el primero Los únicos que se habían ido Hacia abajo y la derecha Eran Rebor Y Perchas Que además de hecho Perchas te ha nombrado también a ti Que tú venías por allí Y es cierto que te has ido Perchas estaba muerto Con lo cual Es mi descarte Que era del que tenía duda Entonces por ahora me queda Rebor Yo he estado con Zorman ahora mismo Casi todo el tiempo Y entonces te Zorman ahora mismo Pero una duda Una duda Si Perchas está en cámaras Y yo estoy a la derecha ¿Cómo lo mato? ¿Con una lavaja? ¿Por qué yo he estado a la derecha? Con la trampilla de electricidad Acabas de decir que yo he estado a la derecha No Te he dicho cuando ha empezado la partida La primera muerte de Momon Tú te has ido a la derecha Es lo que he dicho Por eso tenía dudas de ti Y de Perchas Me la juego Cuando ha empezado la partida No ahora Ahora yo he estado a la derecha Con Zorman O sea Tú no estabas All in A Rebor Sí, yo Rebor Es posible Pero no te quejarás Que te estamos respetando hoy Voy a votar Voy a votar A tu compañero A mi compañero ¡Esa es! ¡Bien! ¿Cómo? 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 ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¡Pero se lo acabo de confesar! ¡What the fuck! ¡Alejaos del naranja! ¡Alejaos del naranja! Espérate que todavía hay fiesta Espérate Tengo miedo Tengo miedo El puto circo, tío ¡Aurelio! ¡Aurelio! Hay que desactivar El reactor nuclear Tengo miedo Cuidao, cuidado, cuidado Cuidao Yo no voy con Rebor Me quedo aquí Cuidao Cuidao, cuidado, cuidado Que morimos La mano, la mano A ver, ven Zorman No, no, Rebor Alguien me explica ¿Qué acaba de pasar aquí? Alguien me explica A ver, a ver A ver Alguien me explica ¿Qué acaba de pasar aquí? Hablemos Hablemos Por favor Vamos a hablar Ha sido una partida Un tanto No te doy Toma, me ha tocado ahora Ahora sí No, qué broma A mí también Ahora me echarán Por eso Rebor, no me mates Por favor Respeto Entre tuyo Gracias Zorman Uno, dos, tres, cuatro Mira tío No puedo jugar No Puck Yuga No Puck Yuga No Puck Yuga No Puck Yuga Que Yuga también es alquilar ¿Sabes? No Puck Yuga un pis No puedo alquilar un piso Pero también sirve para jugar No Puck Yuga No puedo jugar ¿Cómo sabes cuál es cada una? Pues haber nacido catalán Crack No, se lo tiene delante No, me ha tocado otra vez Bueno, me ha tocado una partida Por el amor de Dios Hostia, espera, espera Coño Creo que hacemos esta, ¿no? La luz no la vamos a quitar ahora Creo que es un desperdicio ¿Por qué? Porque hay mucha gente Y le van a dar súper rápido A ver Y el J no estás muteado Hostia, pensaba que era yo Si viniera alguien más Podría matarlo Claro, es que no Ahora, toma No es una doble Pero Como si lo hubiera sido ¿No? Un poquito Bad, 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 bad ¿No? No ha sido doble Pero Casi Se podría decir Casi Casi doble O sea que claro Doble no ha podido ser Porque no había nadie más ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Dónde ha muerto? ¿Cómo? Cuerpo de Mario Madre mía Cuerpo de Mario Bajo a la izquierda De la nieve Saliendo de la puerta De los marcianitos Básicamente En la nieve Yo estoy en enfermería Right now A ver Con Pato Creo que Estoy con Pato No, no he visto nada Con Pato era Yo necesito Yo necesito Mandar un mensaje A los impostores Adelante ¿Puedes sabotear Otra cosa? El Comps Eso no lo sabotea Eso no lo sabotea Nadie Es lo peor Si yo quisiera Dedicarme a la radio Me dedicaría A ella Pero la puta onda Me tiene hasta la polla Así que coge Y sabotea otra cosa La luz Para que seamos electricistas Eso solo Que nuclear No sé Creo que eso lo saboteó Neymar Es el único que lo hizo ¿No? ¿Quién? Cuando jugamos con Neymar Creo que fue él El que saboteó eso Ah, sí, cierto El que saboteaba Sí, porque eso No lo hace nadie nunca No, no, no Eso no quita nadie La Comps es un poco raro La verdad Es raro Es raro Pato, tú eres Neymar ¿Cómo no? No, 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 no No he visto a nadie Literalmente a nadie A ver Arriba a la derecha Estaba Momon Estaba Xofer Estaba Paul Y Pato, creo No, Pato estaba conmigo No, no Pato estaba conmigo O la Xofer Momon Yo he estado con Reborn Orelio Pasó a disfrutar esta partida poco Pero No sé Aurelio creo Creo que hoy no lo va a tocar Ni una puta Aurelio Ya, yo ya paso de todo Pato Pato, tú eres Neymar Yo también quiero la totalita Sí, sí, sí Reborn Envidia que me tienes Envidia que me tienes Bebé ¿Quién no se mutea? Mario, muteate Por favor Joder, tú Gol el tecleo Perdonad por el tecleo Chicos Perdonad por el tecleo Molesta mucho, tío De verdad he jugado aquí, eh Bueno ¿Qué ha pasado? Vale, me acaba de encontrar El cuerpo de Paul Donde Simón dice Vale, y Reborn también ha muerto ¿Cómo? Hostia, sí Reborn también ha muerto Sí, sí, sí Y yo estaba corriendo hace nada Creo que es Perchita ¿A dónde estabas? ¿A dónde estabas tu exocer con Reborn? En lo del wifi ¿En lo del wifi? Sí, lo del router Se baja una palanca Y tienes que esperarte Perchita cuando Cuando se tira encima de mí Como ha hecho Suele ser él No, no, no Tienes que ser Perchita Solo puedo decir eso Ya tengo que no ¿Alguien ha salido Que esta partida Tan lamentable ¿Alguien ha salido con Paul? Porque yo he venido por abajo Yo he venido por abajo Pero que lamentable Desgraciado Que quiero parecer a Neymar Y saboteo comunicaciones Pero Mira, solo por esto Le doy la razón a Xoce Solo por esto Espérate que voto a Pato sin querer Perchita, al carré Perchita, al carré Que no soy yo de verdad No hay excusa de mierda metido Por decir que Neymar No sé qué soy yo Venga, hombre Pero A Xoce Creo que tenía Perchita Creo Pero si ha sido él Me la ha comido él a mí A Xoce Me la ha comido él a mí Pues te la comí a Xoce Yo me cruzaba Yo estaba abajo a la izquierda Y me he cruzado con a Xoce En el túnel Eche Porque iba a enchufar yo la luz Y a Xoce iba para abajo Yo no sé ni el coperror Donde estaba Ni el rojo Que dice Que dice Ha salido el oxígeno con Pato Sí Me he ido para arriba A encender a luz Y me he cruzado contigo ahí A Xoce Sigue tu instinto Lo sigo Que no soy yo Hacedme caso Yo he seguido mi instinto Es que no sé quién puede ser Pero bueno ¿Momo? ¿Momo? Hola ¿Qué estás? Estoy pensando Yo he equipeado Confiando que yo he equipeado Por mucho que pienses ya Momon Quítate los caramelitos De la cabeza Estaba esperando Que tu compañero Te dé algunas indicaciones No, no, no Yo no espero nada Hostia Que no soy yo No soy yo Yo he equipeado Yo he equipeado Yo he equipeado Porque no lo tenía claro Ya veremos En fin En fin ¡Axocer! ¡Axocer! Tercer impostor Es para una que nos toca ¿No? Intentaremos Ganarla A ver Pato No te alejes mucho Porque voy a por ti No te alejes mucho Bebé No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡El comms! ¡El comms! ¡El comms! ¡No! ¡Yo he estado salateando! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ole, ole, ole! Bueno, oye. Mira, una que me ha tocado, una que he ganado y además bastante limpia. Me gusta. ¡Oh, el escáner! Vale. Sabemos que Violeta, mira. Sabemos que es inocente. Lo sabemos. Lo estamos viendo. Los demás no lo sé. ¿Pero qué pasa con el escáner? ¿Hay cola hoy? Alguno de ahí es un impostor. Te lo digo. Yo solo voy a dar fe por Violeta porque lo he visto. Los demás pueden estar haciendo el paripés. Sí, sí. Mucho bolleur. Mucho traidor había ahí. Mirando. Solo me fío de Violeta en esta partida. Por el waiting. Es el waiting. ¿Qué ha pasado? Vale, antes de nada solo quiero decir que Violeta se ha hecho el escáner y he visto waiting for Violeta. Ya está. Sí, además estabas tú, estaba Paul, estaba Pato y ha llegado Percha. Sí, pero alguno puede ser un traidor alguno de esos. Yo solo doy fe por Violeta. Nada más. Confirmo el waiting for Aurelio también. Yo el de Paul. ¿Qué ha hecho todo el mundo? Venga, todo el mundo se ha hecho el escáner. Bueno, bueno. Perchita al carré. Mario, Mario. ¿Dónde estaba el cuerpo? Cuatro escáneres hay. Mario. ¿Dónde estaba el cuerpo, Mario? El cuerpo, chicos, estaba a la izquierda abajo. Vale, pues... Tiene que ser Mario o Thorman. Mario, no, escúchame. No me tengo que ir los huevos, eh. No me tengo que ir los huevos. Vale, escucho eso. Yo no estaba abajo a la izquierda, eso por empezar. No, no, os cuento. Momon, Violeta... Pero, espera, Mario. ¿A la izquierda? ¿Dónde está la derecha? Iba a hacer misiones de estas de la izquierda, que hay unas cuantas, ¿vale? Y estaba justo por donde hay encima de las ruletas esas, las ruedas esas. Chau, Violeta, Axthofer, Momon, Aurelio y Paul. Todos en la derecha, todos. Y Pato, Zorman y Mario. No, 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 no. Zorman y Mario, Zorman y Mario quedan. Ahí, Percha, ¿por qué siempre tengo que ser yo, tío? Bueno, pues ahí es porque la mayoría de veces eres tú. Pero he sido dos veces. A ver, a ver, Mario. DJ Mario en cabina. Vamos a ver. Yo ahora no voy a coger, voy a matar y voy a reportar con una sola kill en este mapa que es enorme. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es sencillo. Zorman o Mario. Zorman o Mario. Vamos a ver. Una cosa. Pero vamos a ver que ha pasado un montón de tiempo y yo he estado en la izquierda. solamente en la parte final. Es que en la izquierda no había casi nadie. Estaba todo el mundo a la derecha. Y en la parte de abajo, todo el mundo a la derecha. Todo el mundo a la derecha. No, no, yo no he estado en la derecha. Yo creo que puede ser, Zorman, porque estábamos todos a la derecha. En la parte de abajo, izquierda, os juro que no está en ningún momento. A la derecha estábamos todos. Ya, pero esto va a mentir, Zorman. Esto va a mentir. Como seas tú, Mario. Como seas tú, Mario. Que me ha votado 3, Mario. Tiene bien ese Mario. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Venga, listos! ¡Venga, listos! ¡Venga, listos! ¡Venga, listos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! Cinco años, ¿eh? Bueno, él tiene cinco y yo seis. Tampoco te creas que yo tengo muchos más, ¿eh? Él tiene cinco. Yo, cinco y medio. La verdad, os he mentido. He puesto medio año más. Bad, 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 bad boy. Esta la ganamos, ¿no? Fácil esta, además. ¿Sí, no? Sí. Vale, pues solo nos queda ir al laboratorio. Pero le podríamos dar a la luz, ¿no? Un poquito. Para no ponérselo tan fácil. ¿Qué ha pasado? Ojo. En electricidad estaba el cuerpo de… Hostia, qué voz, Pato. ¿Qué no veía, coño? En electricidad. ¿En electricidad esto? ¡Dentro! A ver, pero esto va a ser bastante fácil, porque mira, si podemos descartar a Paul, a Aurelio y a mí, porque nos hemos hecho el escáner, Perchas antes ha acusado directamente también a Thorman. Cuando estaba en el escáner, nos quedan Momon y DJ. Pues vale, Momon, porque DJ también ha votado a… Hostia, no me digas que… Momon. ¿Cómo? Momon. Me voto ya a mí mismo, me voto ya a mí mismo… Me voto ya a mí mismo. Me voto ya a mí mismo. ¡Venga, Eminem! ¡Cántate, Alga! ¡Vaya descartada! ¡Vaya descartada! ¡Hostia, hostia, hostia! Perdón, perdón, perdón. ¡Casi! Entonces, debe ser… A mí me queda una misión. ¿DJ Mario? ¿Perchita? No sé, tío. Es que Perchita es perro. Y está muy callado, ¿eh? Está muy calladete, ¿eh, Perchas? ¿Se han fijado ustedes? Avatares de clon. ¡Eso es! ¡Eso es lo que me merece! ¿Me viene a matar? ¡Eso! ¡Eso es lo que me merezco! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! Pero… ¿Qué está pasando aquí? ¡Where is the people? ¡Where is the… ¡What the fuck! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!